Música Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón ¿Qué tal Marcelo? Pues muy bien Eri y Daniel, muy feliz de estar con vosotros Igualmente Marcelo, ¿y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy conoceremos probablemente el guerrero Samurai más famoso de la historia la gran Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi, wow, me encanta Pues muy bien, es una auténtica leyenda en Japón Pues sí Eri, y con razón, porque realmente es una persona fascinante un guerrero extraordinario espadachín y el escritor del famoso libro de los Cinco Anillos un auténtico personaje con una vida increíble y verdaderamente de película ¿Vamos, de película? Sí, pues sigue, no, no, interesante, sigue, sigue Sí, 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 Daniel Muy bien, pues comienzo Miyamoto Musashi nació en el año 1584 en la provincia de Harima y era hijo de un samurái que formaba parte de una importante familia noble de aquella época Vamos así, que era un privilegiado que creció entre algodones y con todo a su favor Pues no exactamente, Daniel porque cuando tenía seis años murió su madre y un año después también murió su padre y queda bajo la tutela de un austero sacerdote budista que era tío materno suyo Joder, vaya cambio, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues que como aquellos años eran muy violentos y peligrosos en todo Japón el tío decide que Musashi, desde niño pues tiene que estudiar a fondo las artes marciales de un guerrero samurái con la máxima dureza y disciplina y olvidarse de los juegos y las diversiones infantiles o sea, no lo tuvo tan fácil Pobre niño, ¿no? Huespanito y sin disfrutar de la infancia y con los tíos tan exigentes Así es, Eri y quizás por eso Musashi a los pocos años se convierte en un adolescente con un carácter rebelde y violento y físicamente muy fuerte y desarrollado para su edad, ¿no? Vaya, esto es una auténtica bomba de relojería Exacto, Daniel porque con solo 13 años Musashi decide retar a un samurái adulto ¿Un samurái adulto? Joder, vaya dos cojones tiene el chavalín Sí, ¿eh? Bueno, supongo que se trataría no se trataba de un gran guerrero, ¿no? ¿Al que reto? Pues sí, Daniel se trataba de un gran guerrero era Harima Kihei un experto samurái en la famosa escuela de artes marciales de Shinto Ryu que al principio se tomó a broma el reto de Musashi pero que ante su insistencia finalmente decidía aceptar el reto y combatir Pues tenías razón, Marcelo esto empieza a ser una película una historia de película A ver, ¿y qué pasó entonces? Pues que Harima Kihei se presenta al combate con sus espaldas de acero y Musashi con una espada de madera ¿Una espada de madera? El chaval era un poco chulillo, ¿no? Increíble, ¿y qué sucedió? Pues que Harima Kihei arrogante y convencido de su superioridad se lanza con su katana sobre Musashi quien lo esquiva y lo tira al suelo y cuando Kihei intenta levantarse Musashi lo golpea con su espada de madera primero entre los ojos para matarlo finalmente con un fuerte golpe en la cabeza Jolines, con el niño ¿Y qué pasó después? Pues que durante tres años sigue junto a su tío mejorando su esgrima y de tanto en tanto combatiendo hasta que a los 16 años se enfrenta al peligroso y famoso samurái Akiyama y también acaba con él y entonces decide iniciar su largo viaje de aprendizaje o Musha Shugyo ¿Mushake? Me suena andaluz ¿Mushake? ¿Qué significa eso, Marcelo? Musha Shugyo Musha Shugyo Musha Shugyo Musha Shugyo Es complicadillo Es complicado, es complicado Consiste en un viaje de peregrinación y aprendizaje luchando contra guerreros de todo tipo y formación para adquirir experiencia y perfeccionar sus habilidades como guerrero combate tras combate En el caso de Musashi fue un larguísimo viaje de más de 30 años de provincia en provincia de Japón sobre todo luchando en combates individuales aunque también participó en algunas batallas apoyando a grandes señores como Tokugawa Esto es fascinante, Marcelo ¿Y cómo conseguía los combates? Pues al parecer, Daniel Musashi comenzó a ser famoso porque entre otras cosas se presentaba a concursos de esgrima y los ganaba a todos De manera que si según viajaba le iban proponiendo duelos que siempre él aceptaba y que siempre ganó Se cuenta que con solo 30 años ya había peleado en más de 60 combates individuales y que en todos había resultado vencedor Esto es impresionante, Marcelo Y por cierto me ha surgido aquí una duda ¿De qué vivía en este viaje? ¿Dónde dormía, por ejemplo? ¿Y qué es lo que hacía? Pues resulta que Musashi realizó este viaje prácticamente como un vagabundo Viajaba solo y prácticamente no se relacionaba con nadie Lo único que le preocupaba era mejorar sus habilidades como guerrero Por lo que no trabajaba y vivía de forma muy precaria Durmiendo al raso incluso durante el frío de invierno De hecho se cuenta que su apariencia era tosca ruda y casi parecía un salvaje Esto es impactante, Marcelo ¿Y le valió la pena este viaje tan duro? ¿Realmente aprendió tanto? Pues sí, Daniel Musashi se convirtió en un extraordinario maestro en el dominio de la espada cuya fama llegó a todas las cortes y señoríos feudales de Japón y que jamás fue vencido Para muchos se trata del mejor samurái de la historia Sí Muy fascinante, Marcelo Y de entre todos los combates estos individuales de su viaje ¿Hay alguno especialmente destacable? Pues sí, Daniel El duelo más famoso que Musashi fue cuando él tenía 30 años contra Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu Un combate que fue también realmente de película Interesante Cuenta, Marcelo Cuenta Bien Pues Sasaki Kojiro que era uno de los samuráis más célebres de su época con fama de invencible y que tenía una impresionante espada de más de 90 centímetros de longitud Retó a un combate a Musashi en la isla de Ganryu que Musashi por supuesto aceptó El día del combate Musashi se trasladó en barca hacia la isla y durante el trayecto talló con su espada de acero un remo de repuesto del barquero convirtiéndolo en una enorme espada de madera Vaya, hombre Muy poco chulo no sé qué era Vamos, que utilizó la misma técnica que con su primer combate cuando tenía 13 años la misma, ¿no? Exactamente, Daniel muy bien visto pero continuemos cuando Musashi llegó a la isla Kojiro estaba muy enfadado porque Musashi llegaba tarde y todavía se enfadó más cuando Musashi se puso frente a él y le dijo que nunca más volvería a necesitar su katana porque iba a vencerle Entonces comenzó el combate y Musashi tras esquivar varios ataques de Kojiro con su katana se colocó de espaldas al sol y se lanzó sobre él derrotándolo con un único y preciso golpe en la cabeza Desde aquel combate Musashi nunca más volvió a usar espadas de acero en ningún duelo y solamente utilizó espadas de madera o bokken y continuó su viaje pero centrándose sobre todo en participar en grandes batallas porque también quería dominar el arte de la estrategia militar Impresionante este samurái Marcelo ¿Y cuándo finalizó su viaje de aprendizaje? ¿En cuántos años? ¿Cinco? ¿Diez? Bueno Daniel 20 años después al cumplir 50 años consideró que también dominaba el arte de la estrategia militar y decidió asentarse en Ogura en la isla de Kyushu donde fue jefe militar de una importante familia noble durante unos años hasta que cumple 57 años y comienza a sentirse mayor y enferma y decide comenzar a escribir todo lo que había aprendido ¿No te refieres al libro de los cinco anillos? Sí, claro el famoso libro ese ¿no? Todo japonés ha oído hablar de él y muchos lo han leído Todo menos la herida Yo no he llegado a leer pero se lo sé Hay que leérselo Pues no, no todavía no escribe el libro pero escribe pequeñas obras como un manual de lecciones tácticas sobre el uso del sable hasta que ya con 59 años presiente que su muerte se acerca y vuelve a tomar una decisión muy drástica y de nuevo realmente de película ¿Y cuál es Marcelo? ¿Inicia un nuevo viaje o alguna cosa de estas? Pues sí en cierta manera sí pero se trata de un viaje interior porque Musashi se retira entonces a la cueva o caverna rigando en el monte Iwato donde como un ermitaño se dedica a meditar y a escribir el famoso libro de los cinco anillos una obra maestra sobre las artes marciales la filosofía samurái y la estrategia militar sobre la que hablaremos en un próximo programa Perfecto Marcelo pero digo yo tras escribir el libro ¿qué le pasó? ¿Cómo acaba esta historia? ¿Cómo acabó? Pues la historia acaba de una forma casi mágica porque pocas semanas después de acabar el libro y entregar una copia manuscrita a su discípulo preferido Musashi mientras medita de nuevo en la caverna de repente siente que va a morir tiene un presentimiento ¿no? Se pone de rodillas con la espada en su mano izquierda y una vara en la mano derecha y así muere con esa impactante y retadora postura de muerte natural y sin haber perdido jamás un combate Desde luego un final de película como su vida Sí, sí muy impactante y emocionante Sí Pues gracias por la historia Marcelo y ahora te tenemos que despedir ya hasta la semana que viene ¿no? porque se nos acaba el tiempo ¿no? Sí, claro se nos acaba el tiempo pero no me vais a preguntar nada de la semana que viene Pues no no Marcelo porque la semana que viene tenemos una sorpresa para ti entonces no te vamos a preguntar nada Sí, Marcelo tú simplemente ven al programa que te vas a enterar ¡Ah, qué bien! Pues venga Pero bien preparado Así lo hago Un saludo a Samurai 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 Un saludo a Samurai